¿Te gustaría ganar los nuevos paquetes de youtubers totalmente gratis? Pues lo único que tienes que hacer es mirar este video completo Y adicionar a eso suscribirte con la campanita activada Y que recuerdes que subo 3 videos diarios desde el día de hoy chicos Así que es muy importante ver los videos completos Porque hoy les traigo un sorteo impresionante Así que sin más que decirles ¿Cómo ganarlos? Deja tu like y mira el video completo ¡Chau! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Caleta Gameplay777 Si soy Y estamos chicos aquí en un nuevo video En el primer día de Pues bueno De muchos cambios en mi vida Que pues bueno no voy a decir mucho Pero el día de hoy vuelvo al canal ya oficialmente Estaba subiendo poquitos videos Pero bueno el día de hoy chicos ya vuelvo con mis 3 videos diarios Y este bueno espero que me hayan extrañado Ya hoy se queda totalmente el Caleta de siempre Fijo para siempre Si soy Entonces bueno vamos a dejar una meta de 1500 likes en el video de hoy chicos Y hoy les traigo este pues una forma de como ganar estos nuevos paquetes Que la verdad están bastante chidos Pues totalmente gratis Y bueno ya les voy a decir a continuación como ganárselos Y bueno en general chicos vamos a dejar de A ver que dejamos de palabra secreta hoy Ay dios santo no se Vamos a dejar Ya se vamos a dejar Bicicleta de chocolate Y fresita De malvavisco Esa va a ser la palabra de hoy chicos Cada día pongo literalmente palabras más fuertes Pero bueno Literal chicos Salieron unos paquetes de youtubers Si no mal recuerdo fueron 4 paquetes Fue el paquete de la familia Pekka XD O la familia Pekka Salió el paquete de mi compa Jorney Salió el paquete de Luluca Y salió el paquetillo también de este Ay como se llama el azulito este Se me olvida weón El Peter Toys Ya me acordé Entonces salieron estos 4 paquetes chicos Que si no mal recuerdo Creo que el de Luluca todavía no está a la venta Ustedes me lo dirán en los comentarios Porque estos paquetes Lastimosamente chicos No me salen a mi en la PC Recuerden que yo juego desde la PC Y pues Pekka XD Es muy lento para actualizar las cosas en la PC Y entonces yo me pongo triste Porque no puedo comprar absolutamente nada Dios santo Pero chicos Este les voy a decir Como ganarse estos paquetes totalmente gratis Y es que chicos Voy a estar sorteando esto para final de mes Voy a estar sorteando un paquete de la familia Pekka Y un paquete de No se Del que ustedes quieran Es que creo que valen igual O sea Decir también Que bueno Estos paquetes se compran Pero este Pues bueno Voy a estar regalando dos paquetillos Como van a poder participar Para ganarse esto totalmente gratis Pues bueno Van a ser dos ganadores Dos ganadores Van a tener la oportunidad De ganarse un paquete Del que ustedes quieran Del que ustedes escojan Y adicional a eso Pues bueno Van a poder tal vez No se Jugar un ratito conmigo Si quieren Y este Pues bueno Aprovechar el premio Si me explico Entonces Como ganar esto Pues bueno chicos Lo mas importante de todo esto Son dos cosas Ojo Lo mas importante es Seguirme en el canal Tener la campanita activada Y lo segundo Es seguirme en mi cuenta de Twitch Chicos Que es Twitch Pues bueno Twitch es una plataforma como Youtube Solo que para hacer directos Chicos Y empezar a hacer directos diarios La neta Pues bueno Me gusta hacer bastante directo Y la verdad chicos Es que me gustaría Que me apoyaran En esa plataforma También Porque hoy Exactamente Hoy Voy a estar jugando PkXD Chicos Porque el otro día Hicimos un directo Y pues bueno Apostamos que Si hacía tal cosa Pues jugaba PkXD Y en lo personal Gané Pero pues El día de hoy Estaré jugando PkXD Así que los espero A todos Hoy espero A muchísima gente En mi tweet Seguramente El directo va a ser Como a las 4 de la tarde Así que chicos Espero a todo el mundo Totalmente activado ¿Soy yo? ¿Aquí es un cofre? ¿O es mi nombre? Pero Ah bueno Ahí si hay un cofre Ok Vamos a terminar esto Y bueno chicos Muy importante El paso De seguirme En mi cuenta de Twitch Y en el canal Con la campanita activada Adicionar a eso Dios santo Jesús Es muy importante Siempre Literal Poner la palabra secreta Hay mucha gente Que me he dado cuenta Que a veces me comenta Oye Calita Yo quiero ganar Pero yo no pongo Ningún comentario A ver chicos Les explico Si ustedes no ponen Un comentario En los videos Ojo En todos los videos No solo en este En todos los videos A mi se me hace difícil Saber Si ustedes son Pues activos O inactivos Si me explico Entonces A veces mucha gente No se gana un premio Que debería ganarse Eh desaparecieron los cofres Pero tío Pero weón A ver ya se puede entrar por aquí O sea Ah bueno Como seguía diciendo A veces literalmente chicos No se ganan un premio Porque no ponen el comentario El comentario Es importantísimo Y mucha gente Pues no pone los comentarios A veces Y luego me anda diciendo Oye weón Pero es que no gano nada A ver chicos Si ustedes no ponen el comentario Yo no tengo como saber Como son activos Si me explico A menos que pues bueno Los vea Yo que se En Twitch Por ejemplo Normalmente mi comunidad De Twitch Los que me ven actualmente Siempre son activos Y la neta Pues bueno Yo ya los reconozco O sea Más que De suscriptor a youtuber Siempre les reconozco Siempre están Siempre están un montón De nombres Entonces literal chicos Yo ya los conozco Pues de Porque siempre me están viendo Siempre están Apoyándome Entonces Eso es lo que yo Digamos Les podría decir En este momento Que eso serían Los requisitos Adicional Ya que me sigan En TikTok Y que me sigan En Instagram Chicos Últimamente en TikTok He estado subiendo Bastantes cosas Y bueno Eso sería chicos Nada más Estar activos en el canal Seguirme en Twitch Ojo Si no tienen cuenta De Twitch Se pueden hacer una Le pueden pedir ayuda A sus padres Es como hacer una cuenta Literalmente de YouTube Y me sigues ahí chicos Con la campanita activada Bueno creo que no tiene Campanita Twitch O si Bueno no me acuerdo Pero este bueno Yo estaré prendiendo directo Tal vez diario Todas las tardes Estaremos jugando Pkxd Minecraft Stumbleguys Normalmente jugamos Con suscriptores Y por qué hago esto chicos Pues bueno Como les estaba diciendo chicos Este pues yo hago este proyecto Más que todo Porque pues la neta Siempre Siempre he querido ser streamer A ver Nosotros los que subimos videos Nos llaman youtubers Y a los que hacemos directos Los llaman streamers Streamers Entonces la neta Siempre he querido ser streamer Y pues bueno Ahorita se me puso Una Este puso una oportunidad chicos Entonces la verdad es que Me encantaría Que me apoyaran Bueno La verdad no hay ninguna oportunidad Simplemente pues tengo Un poquito más de tiempo libre Y estoy haciendo algunos cambios En mi vida Como si era un poco más activo Entonces pues Literal chicos Eso es lo que quiero Pues Pues que sepan Que o sea Que me apoyen en eso Y eso sería lo único Que yo les pediría chicos Y que vayan a ver los directos También Que los haré en la tarde Dios santo Hoy tienen directo Por cierto Entonces este bueno Es una forma Como agradecimiento chicos De que ustedes lleguen Al 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 twitch Y pues me sigan Y pues como agradecimiento Yo les regalo Un paquetillo De estos Como digo Van a ser dos ganadores Entonces pues puede ganar Cualquier persona O sea puede ganar cualquiera Chico Chica Literal puede ganar cualquier persona Lo único que yo les pido siempre Cuando yo entrego los premios chicos Es que sean totalmente activos Es lo único que les pido Dios santo Pero mucha gente No es activa Y es bueno Al final de todo Pues es lo único que yo pido Entonces chicos Bueno Esa va a ser la forma Literalmente En la cual Ustedes van a poder ganarse Estos paquetes Que decir Pues bueno El de la familia PK Trae cuatro cosas Creo que todos traen cuatro cosas Creo que traían como Yo que se Un casquito Unos audífonos Unos Unas tenis Y creo que una playera Algo así por ejemplo Todos vienen con eso Entonces son cuatro cosas Que son exclusivas De esta actualización Entonces chicos Literalmente Pueden aprovechar Ganándoselas Totalmente gratis Así que esto es 100% real Lo voy a estar Rifando muy pronto chicos Hoy estamos ocho Así que yo calculo Que de aquí al quince Ya este paquete Estará entregado Seguramente pues yo Pues enseñaré Quien se lo gana Y pues nada Muchas felicidades A quien se lo gane Y pues mucha suerte también A todos los que participen Así que espero ver Muchísimos comentarios En este video Y en todos los videos chicos Ganándose Todo lo que vendría siendo Los nuevos paquetes Impresionante De Pekka XD Sin más que decirles chicos Espero que les haya gustado Este video Los quiero mucho Gracias a todos Por esperar que yo me active La verdad es que el canal Últimamente Pues he subido poquitos videos Pero ha estado muy bien O sea ha estado teniendo Visitas muy Muy buenas Entonces yo la verdad Que estoy bastante feliz Y bueno chicos Sin más que decirles Primer video del día Nos vemos más adelante Con dos videos Y los amo mucho Así que Hasta la próxima Si Mucha suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!